El operativo se realizó en inmediaciones del túnel Oso de Anteojos en Calarca, Quindío. Este es el momento en el que el CAN halla la droga camuflada en el equipaje de uno de los ocupantes del bus, el cual fue identificado y capturado. Las tropas del bateón de alta montaña número 5 hicieron la señal de pare a un bus interdepartamental y luego de realizar los procedimientos de verificación al revisar la bodega del automotor, hallaron 15 kilogramos de marihuana, efectuando de inmediato la incautación de los alijos y la captura de un sujeto, presunto transportador de la droga. Ya son varias las oportunidades donde los binomios caninos han gestado duros golpes en contra del narcotráfico en la vía al alto de la línea, ya sean vehículos de transporte público, encomiendas o en carga.